Desde la frontera sur, el gobernador Manuel Velasco puso en marcha el operativo emergente contra el dengue 2014, el cual contempla una inversión mayor a los 30 millones de pesos, con lo que se busca fortalecer la prevención y erradicación del mosquito transmisor de este padecimiento. En el municipio de Tapachula, el mandatario estatal dio el banderazo de salida a los más de mil brigadistas que integran este programa, a quienes entregó máquinas nebulizadoras y motomochilas para reforzar su desempeño en la fumigación y abatización en esta temporada de lluvias. La prioridad de este gobierno es cuidar la salud de las familias chapanecas a través de atención de calidad y una fuerte estrategia de prevención, porque hoy estoy convencido que con la prevención y la cultura del autocuidado podemos estar un paso adelante de las enfermedades y poderlas evitar a tiempo. Por eso estamos impulsando la prevención a través de la coordinación, porque estamos haciendo un mismo equipo entre los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, para atender a más personas, pero sobre todo también para poder llegar más lejos y aprovechar de mejor manera los recursos disponibles. Bajo el lema Prevenir lo depende de ti, dicho operativo se realizará en los 122 municipios con el objetivo de proteger y salvaguardar la salud de las familias chapanecas, así como de hacer un frente común para la erradicación del dengue.